Más que el cabrón Loco, meterte conmigo no renta Voy a acabar cantando a las 40 Así como Wally, si sigue buscándome así Cabrón, fijo que me encuentras Loco, meterte conmigo no renta Voy a acabar cantando a las 40 Así como Wally, si sigue buscándome así Cabrón, fijo que me encuentras Fijo que me encuentras Fijo que me encuentras Mira mi hermano, estamos mejorando Y lo que no sabe es que estamos empezando Hicimos promesas de más que amigos Pero los fecas no van conmigo A todo el mundo yo le doy la mano Pero si luego me daña Yo con mi talento de todo el fumigue A todo el fumigue No, no, no Aquí todos somos reales No hay diferencia, todos somos iguales No hay diferencia, todos somos iguales Y la verdad no se verdea Eso siempre se demuestra Acaso en el cole no te lo dijo tu maestra Lo que fácil llega, rápido se va Y tú el que eso quiere, también caerá Por eso te digo que siempre iremos Diferente persona en la cara hablaremos Y si no te gusta eso que nos ahorramos Por eso la cuarenta aquí te la cantamos Un poco lleno de falsos amigos Donde no sabía dónde meterte Y no me molesta que me hayan mentido Lo que me molesta no poder creerte Loco, meterte conmigo no renta Voy a acabar cantando las cuarenta Soy como Wallis y sigue buscándome así Cabrón fijo que me encuentras Loco, meterte conmigo no renta Voy a acabar cantando las cuarenta Soy como Wallis y sigue buscándome así Cabrón fijo que me encuentras Voy a que yo me guíe de payaso Pa' cumplir las metas y navegar en el espacio Conteos por delante cubriendo mi paso Pero ten cuidado que los amigos están escasos Estamos en la calle con la Fortify No busques problemas donde no hay En que Music me tiende el primer try Sé que no escucha hasta tu maíz No nos busquemos problemas Que si te pones locos te cambiamos el sistema Hoy en día la calle está que quema No vengas con cuentos que ayer me llamó tu nena Me llamó tu nena Dale sube el bóster, mi lápiz Más freco que el maría, maricotas, re-lauter Saco una porque llegó el móster Los rifles y pétanla a la cóster Rompo la punta si las pijas aprieto Me ven de frente y se quedan quietos Tú no eres real, no me abres de respeto Ahora con J Lora rompiendo el dueto Loco, meterte conmigo no renta Voy a acabar cantando las cuarentas Soy como Wallis y sigue buscándome así Cabrón, fijo que me encuentras Loco, meterte conmigo no renta Voy a acabar cantando las cuarentas Soy como Wallis y sigue buscándome así Cabrón, fijo que me encuentras Loco, meterte conmigo no renta Voy a acabar cantando las cuarentas Soy como Wallis y sigue buscándome así Cabrón, fijo que me encuentras Loco, meterte conmigo no renta Mad Flava J Lora Haciendo música Luigi, papi Poli, miradme a Luis Yo, yo, yo Soy como Wally 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 Soy como Wally